hola amigos de texetera hoy estamos con camilo un viejo amigo de la casa nos va a mostrar su último juguete hola buenas tardes cómo están bienvenidos si el día de hoy tenemos una de las impresoras más pequeñas que tiene como tal hp y les quiero mostrar qué es lo que trae es una impresora que verdaderamente a empezar a cambiar la forma de uso y lo chévere también es una impresora social que podemos portar en cualquier lado que no es tan grande y lo bueno frente a veces que no van a necesitar como tal tintas entonces les va a contar un poquitico lo que trae les va a mostrar cómo se puede usar la forma de conectividad también y algunas aplicaciones y usos que hay que tener en cuenta la verdad la máquina es supremamente fácil de manejar entonces les quiero mostrar qué es lo que trae el producto bueno esta es nuestra caja si está la caja en la que trae la máquina es una hp sprocket en ese momento para colombianos llegó un color blanco con una parte bordes dorados o en bronce también y dentro de ella pues vamos a traer algunos componentes importantes el dispositivo pues ya la conexión directamente con dispositivos móviles como dispositivos de iphone o en dado caso en el que venga con android puede trabajar con cualquiera de ellos solamente hay que descargar una aplicación que ahorita más adelante les quiero mostrar cómo funciona es muy sencillo la verdad pues la máquina acá viene supremamente empacada viene con unas recomendaciones muy sencillas un pequeño detalle la caja puede cambiar para ciertos países cierto para otros países incluso hay unas impresoras que vienen en color negro pero para acá para colombia hasta este momento vendría a ser esta la apariencia y tal cual como esté perfecto entonces que tenemos viene nuestra caja viene acá como unas recomendaciones también de la carga claramente en la parte posterior y ir a la página y para hacer la descarga de la aplicación que es hp sprocket que está identificada como esta app en este icono en especial entonces va a ser muy sencillo esto es uno que tenemos también nuestra impresora fácil una impresora muy chévere también de manejar esta nuestra impresora sprocket que ya estamos a entrar un poquitico como más al detalle esto es lo que trae vamos a traer un paquete de papel el papel es un papel que se llama zinc lo cual significa que es cero ink no va a manejar tintas el papel trae una estructura que va a permitir que por medio de los colores y una reacción de temperatura que la máquina puede proporcionar pues generan una muy buena tonalidad de pues de impresión también y un muy buen contraste y hay que tener en cuenta que la aplicación ayuda muchísimo en esa edición y pues nuestro cable de poder que es un cable usb estándar normal si la conexión es como la de un celular normal no es una conexión usb tipo c o algo así no es normal y la podemos conectar nuestro computador a una toma directa entonces esta es la manera sencilla de cómo viene dentro del producto muy fácil de sacar y de usar y